Ha sido una semana muy difícil con los resultados, creo que tan preocupado está en la posición del club. Muy preocupado, la preocupación es proporcional a los resultados que estamos obteniendo. ¿Cómo lo tomas? Me siento, yo soy una persona común y hago un trabajo que tiene mucha repercusión. Y me siento como todas las personas que no logran ofrecer los resultados que se esperan, que se espera que consiga. Y me siento como todas las personas que no pueden ofrecer los resultados que son esperados. La situación por la que me toca pasar es similar a la que pasan los ciudadanos comunes, las personas comunes, cuando no logran lo que persiguen. La situación que voy a pasar es similar a la de una persona común, donde no pueden lograr lo que deberían. La repercusión de lo que yo, de mi tarea, es la gran diferencia. La repercusión de mi tarea es la gran diferencia. Y por supuesto que estoy acostumbrado a transitar este tipo de momentos. Y estoy acostumbrado a vivir o transitar por estas situaciones. Usted habla de las repercusiones, pero si usted ha pensado en hacer las cosas un poquito diferente, quizá defendiendo diferente, que somos el equipo que más goles ha encajado en la liga. Cualquier explicación que yo dé, yo siempre trato de no presentar, de no ofrecer excusas, sino tratar de explicar. Cuando uno pasa por momentos negativos, cualquier explicación que dé es rechazada. Yo lo que dije es que nosotros en los últimos partidos tuvimos que prescindir de cuatro de los jugadores que las posiciones de defensa central derecho, y con tensión, tienen cinco jugadores dentro de la conformación de nuestro grupo. Lo que dije es que en nuestra squadra, las posiciones de derecha, derecha, derecha y medio de la defensa central, tienen cinco jugadores que ocupan esas posiciones. Esas posiciones las ocupan Llorente, Coach, Cooper, Pascal y Phillips. De esos cinco jugadores, tuvimos que al mismo momento, el sexto jugador que agregamos para esa posición, como siempre hemos hecho, es gel de un jugador joven. Un jugador joven. Leeds no puede, en su planificación, tener dos jugadores de primer nivel para cada posición. Entonces, en el caso de estas tres posiciones, tiene cinco jugadores de primer nivel. Y un quinto. Y un sexto. Joven. De esos seis jugadores, faltaron a la vez cinco. Entonces, esas situaciones las resolví poniendo a Ayling de central. Y poniendo a Forshaw de contención. En un partido como el último. Los jugadores que más destacaron fueron precisamente ellos dos. Y en el partido con Manchester United, también. Y en el partido con Manchester United, también. Entonces, la resolución de los problemas a veces depende de la disponibilidad de nombres propios. Y, pero bueno, ustedes seguramente manejarán otros argumentos. Sobre si la marcación es personal o no lo es. Sobre si debemos jugar en campo rival o en campo propio. Y si debemos tratar de manejar menos la pelota para perderla menos. Todas las cosas que, cuando salieron bien, fueron elogiadas. Cuando salen mal, son reclamadas. Y eso, por supuesto, que es normal, ¿no? Entonces, lo que usted me pregunta es si vamos a jugar en campo propio. Si vamos a hacer marcación zonal. Si vamos a dejar de manejar la pelota. Y si por esos caminos vamos a mejorar la función defensiva. A eso usted le agrega que se le puede agregar defender mejor las pelotas detenidas. En estos cuatro años, yo recibí reclamos exactamente igual. En este caso, son mucho más justificados. Porque las consecuencias de lo que se está haciendo mal son mucho más serias. Porque las consecuencias de lo que se está haciendo mal son mucho más grandes. Pero son los mismos problemas que en algún momento ya sufrimos y que pudimos resolver. Cuando uno pasa momentos como este, donde se pierde la confianza en relación al líder. Como es natural, es lo lógico, ¿no? Imagínese cómo hago yo para defenderme de que somos el equipo que más goles recibió en la Premier League. Yo conozco todos los errores que cometemos para que ese récord se haya producido. Y trato diariamente de resolverlos. Y en la situación más difícil, ¿no? Porque le reitero, cuando uno conduce procesos que no... Que producen malos resultados, nadie confía en lo que uno está haciendo. Lo que también estoy seguro es que si dejo de hacer aquello en lo que creo, que es lo que usted me está pidiendo, la situación en vez de mejorar va a ser peor aún. La situación en vez de mejorar va a ser peor aún. La cuestión no es cambiar los procedimientos, sino que tratar de que los procedimientos funcionen. pero que nuestros procedimientos funcionen. ¿Catherine Hahn? ¿El morning vote, ok? Un segundo, un segundo. Sorry, un segundo. Yo... Los procedimientos que propongo son aquellos en los que creo. Y como mi función es convencer, no puedo convencer proponiendo procedimientos en los que no creo. Cualquier cosa que yo diga, en este momento, lo único que genera son opiniones en contrario. Hay un montón de recursos para acortar la diferencia respecto del rival que uno enfrenta. que se pueden utilizar. Y que nunca utilizamos. Y que nunca utilizamos. Porque yo creo que hay que interpretar el fútbol de otra manera. Le insisto. Cualquier cosa que yo diga ahora o va a ser leída como una excusa o va a ser criticada con ferocidad, digamos, ¿no? Con la ferocidad que merece el momento, obviamente. Pero de una cosa estoy convencido. Voy a tratar de que lo que hacemos, logremos hacerlo mejor. Lo que voy a intentar es que lo que hacemos, voy a intentar hacerlo mejor. Y... Pero no es abandonando procedimientos que fueron aprobados y verificados en la práctica. No es abandonando procedimientos que han sido aprobadas o que han salido en práctica. Cómo yo creo que se resuelven las crisis deportivas, ¿no? Cómo creo que las crisis deportivas están resolvidas. Cada cosa que yo digo ahora ya estoy imaginando las respuestas que desacreditan lo que digo que desacreditan lo que digo porque, obviamente, hace muchos años que hago este trabajo y ya he pasado por estos diálogos infinidad de veces. Porque, por supuesto, he estado haciendo este trabajo por mucho tiempo y he pasado por este tipo de diálogo muchas veces. En este... Debería contestar con monosílabos porque... Con monosílabos, con respuestas cortas. Oh, con cortas respuestas. Porque... Cualquier cosa que diga va a ser... Va a tener la respuesta conductente de los más de 50 goles en contra. Porque, por lo que yo diría, tendremos la respuesta fuerte que hemos concedido por los más de 50 goles. O a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. O a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. A situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. So, a situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. Así que... Sé claramente que... que... no hay... no... no tengo ninguna opción que... que me exima. A través de las respuestas. So, I know that... I don't have any options to be exempt through my responses. Lo que... lo único... lo que corresponde y está bien que así sea es generar resultados. What corresponds and it's good that it's that way is to generate results. I saw a command if we pause what I want to see. Que si podemos pasar una pausa mientras Bani... que sí. We'll be back in one minute. I've just been trying to figure out what's going on. I've just been pushing a lot. I can't think. for me to be careful. No. 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 Gracias. 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 Esta es la única etapa posible. Es el único camino posible. mira, estos jugadores ya demostraron que tienen nivel para jugar en la Premier League. El estilo, el modelo de juego, ya quedó demostrado que se puede imponer en la Premier League. El esfuerzo y la predisposición del equipo no puede ser puesta en tela de juicio. No se puede dudar, porque es el equipo más intenso en su rendimiento físico en toda la Premier League desde hace dos años. Entonces, lo que está muy claro es que yo, con todos esos argumentos, con todas esas armas, con todas esas virtudes, capacidades, no logro obtener lo mismo que antes. Sino que al revés, lo que obtengo es peor. Entonces, hay dos caminos. Abandonar todo lo que se hace. Y cambiar el perfil del equipo. O tratar de corregir lo que se hace mal. Y obtener del material humano lo que este grupo es capaz de ofrecer. Evidentemente, no lo estoy logrando. No lo logro, no lo logro. Hay una gran expectativa sobre el retorno de jugadores clave, como Calvin Phillips, Liam Cooper, para volver y ayudar a los resultados. ¿Cómo te preocupes con el riesgo que se pone en esos jugadores cuando han sido perdidos por un tiempo? Hay mucha expectativa que jugadores clave van a regresar como Phillips y Cooper para solucionar los problemas. Pero que tanto lo preocupa que le están poniendo demasiada importancia a esos jugadores para que ellos... Mire, si usted escuchó la explicación que yo di... Si faltan cinco jugadores de seis para cubrir tres puestos... Si faltan cinco jugadores de seis para cubrir tres posiciones... ...puntualmente ese problema... ...genera soluciones difíciles, ¿no? Yo digo esto... Y la traducción de cómo ustedes interpretan las cosas que yo digo... ...es que por primera vez pongo excusas. Y yo no estoy poniendo excusas, estoy explicando la realidad. Una institución como Leeds no puede tener 22 jugadores que valgan 20 millones de libras cada uno. Puede tener 18 jugadores de ese nivel. Entonces, cuando faltan 5 de 6, se produce una dificultad. Pero la dificultad, casualmente, la resuelven los jugadores que llegan a posiciones no habituales y se destacan como los mejores. Entonces, este no es un problema de ausencia de jugadores. Sino que en determinados momentos, si faltan de 6 o 5 en la misma posición... Es natural que los observadores externos, como ustedes, fijen el reclamo en la ausencia de Phillip, Cooper y Bamford. Yo insisto en que nosotros podemos tener exactamente los mismos problemas con Phillip, Cooper y Bamford. Pero bueno, como son ellos los que no están... Se enfoca la solución del problema en el regreso de esos jugadores. El foco del problema en el regreso de esos jugadores. ¿Nos más, Catherine? En el mismo sentido... En el mismo sentido... James no debe ser el 9. James no debe ser el 9. Que juegue Gellhart. Que juegue Gellhart. Que juegue Gellhart. Que juegue Gellhart no tiene que ser el 9. Que juegue Moreno. Que juegue Moreno. ¿Qué quiere decir eso? Que el que no está... Es la solución. Daniel Johnson. Hola, Marcello. ¿Puedo preguntarte cómo estás confiante en que, por estar con los principios que has describido, que puedes llegar a los líderes fuera de problemas? ¿Qué tanta confianza tiene que, si se mantienen los principios que usted describe, que se va a salvar el líder? Bueno, yo... Es el único camino que conozco. Es el único camino que conozco. Por supuesto que... Cada partido que jugamos... Yo imagino que tenemos posibilidades verdaderas de ganar. Yo imagino que tenemos posibilidades de ganar. Así pensé cuando enfrentamos a Liverpool. Y en la imaginación previa que todo entrenador hace del partido, previo a que se juegue. Yo creí que teníamos recursos como para ganarlo al partido. Y que el partido que habíamos jugado contra Manchester... Y que el partido que habíamos jugado contra Manchester... Nos autorizaba a pensar que podíamos intentar ganarle a Liverpool. Y perdimos 6 a 0. Así que siempre creo... O imagino... De qué manera debemos hacer las cosas... Y con qué intérpretes debemos asumir el modelo de juego... Para lograr ganar el partido. Para lograr ganar ganar el partido. Mentiono a Phillips, a Cooper y a Bamford. ¿Puedes decirnos dónde están en su rehabilitación? ¿Cuánto tiempo podrían volver a jugar para el primer partido? ¿Qué está mencionando a Cooper, a Phillips y a Bamford? ¿Por qué no es para decir cuándo están para volver? No hay una fecha concreta. No hay una fecha concreta. Las previsiones de que iban a estar disponibles al principio de marzo... La realidad de la evolución de las lesiones... No confirman esas fechas, sino que las retardan. La predicción de que estén disponibles al principio de marzo... Como están ahora, no parece que eso sea el caso. Gracias. ¿Ruyn Smith? ¿Puedo preguntar un poco más específico... ...de Patrick Bamford y su problema? ¿Es que está en el grado? ¿Y si hay una expectativa de verlo de nuevo esta temporada? ¿Puedo preguntar sobre Bamford específicamente? ¿Que si ya está entrenando en el pasto? No. ¿Que si se va a ver esta temporada? Probablemente. No, no está en el grado. Probablemente lo veremos antes del fin de la temporada. Uno de los argumentos que yo supongo que estarás consciente de que la gente hace es la sugestión... ...que cuando Rodrigo y Klick juegan juntos en el medio campo... ...que el medio campo es demasiado ofensivo. Porque si usted cree que ellos pueden dar la estabilidad que se necesita para el equipo. Bueno, evidentemente el medio campo con Rodrigo y Klick es muy ofensivo. Evidentemente, el medio campo de Klick y Rodrigo es muy ofensivo. Y si usted se fija... ...el segundo tiempo contra Manchester en el medio campo fue Forsho, Klick y Rodrigo. Y en la segunda mitad contra Man United fue Forsho, Klick y Rodrigo. Y que ese medio, esos 45 minutos fueron de lo mejor que jugamos últimamente. ¿Usted coincide con esto que estoy diciendo? ¿Usted coincide con lo que habíamos dicho? Sí, sí, sí. No es importante que yo lo diga ni que usted coincida. Es la opinión pública que ha generado estos 45 minutos. Aparte, a eso se suma que usted está de acuerdo y que yo también. Entonces, yo contesto a lo que usted me dice. Usted me dice, hay gente que dice que con Klick y con Rodrigo... ...y el medio campo tiene desequilibrio defensivo. Y paralelamente, la gran mayoría dice que con ese medio campo jugamos los mejores 45 minutos que hemos jugado últimamente. Hay dos realidades. Los 45 minutos contra Manchester y dos días después... Los 45 minutos iniciales contra Liverpool. Los primeros 45 minutos contra Liverpool. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que deshacer lo que funciona? Antes que deje de funcionar. Lo que pasa es que en este diálogo, cuando yo dejo de contestar... Las argumentaciones siguen. Yo le podría decir, mire, ¿qué había que hacer? ¿Deshacer lo que mejor habíamos tenido contra Manchester United? Nunca recuperamos mejor la pelota que en el segundo tiempo contra Manchester United. Nunca el medio campo de Forsho, Klick y Rodrigo fue de una agresividad extrema. A los dos días, esa realidad deja de ser la que estamos describiendo. Entonces, yo debería decirle, mire, usted dice que hay mucha gente que opina qué. Esa mucha gente que opina, no opina después de Manchester United. Sino que opina después de Liverpool. Entonces, si opinara después de Manchester United, la opinión sería equivocada. Y opinando después de Liverpool, la opinión sería acertada. Y en el medio, hay que tomar una decisión. 5 de los 6 jugadores que pueden ayudar a conformar una estructura más agresiva. Y todos estos datos, obviamente, la gente no tiene por qué considerarlos, ¿no? Y yo, a lo mejor la pretensión es exagerada, de pretender que el que pregunta en nombre de la gente, como es el periodismo, tal vez la pretensión es equivocada, pero si la persona que está preguntando por la gente, que debería considerar estos datos. Que los jugadores solo son humanos y que, después de haber encajado tantos goles, es normal que vayan a perder confianza. Pero, ¿qué hace usted para restaurarle la confianza? Que él tiene entendido que usted, en la temporada que subió el equipo, que le mostró un video antes de Brentford, que les ayudó muchísimo. Que si ha hecho algo similar a esta semana para tratar de restaurarle la confianza. Siempre utilizo, lo primero que hago es poder decirles algo que yo creo que sea cierto, que sea verdad. La primera cosa que hago es decirles algo que creo que es verdad. Nunca utilizo elementos que cambien el estado de ánimo de un futbolista diciéndole algo que yo creo que no es cierto. Y hay ocasiones donde la confianza se restaura comprendiendo, acompañando, explicando. Hay otras veces que la confianza hay que buscar restaurarla, enfrentando crudamente la realidad. No solamente una persona confía en sí mismo si el conductor maquilla las consecuencias. O hay veces que hay que enfrentar, hay que decir las cosas por su nombre. Para cada momento hay percepciones distintas, soluciones distintas, y uno se entera del efecto de esas cosas. No cuando las hace, sino cuando ve los resultados que se obtienen a posterior. Le reitero, yo después del partido de Manchester, estaba lleno de confianza. Y perdimos 6 a 0. Y perdimos 6 a 0. Después del partido de... nosotros jugamos con Everton después de Newcastle, ¿no? Sí. ¿Así? Sí. Después del partido de Newcastle, que para mí fue un partido que merecimos ganar claramente. Yo estaba con confianza justificada por lo que habíamos hecho contra Newcastle. Y perdimos 3 a 0 con Everton, justamente. Y perdimos 3 a 0 contra Everton. Entonces, también hay una cosa que es muy cierta, ¿no? Y cuando uno no gana los partidos que merece ganar, y contra Newcastle merecimos ganar, y contra Manchester no merecimos perder, la confianza disminuye claramente. Los jugadores, como todo ser humano, se entregan al que los conduce con una promesa tácita, ¿no? Una promesa que se sobreentiende. Voy a hacer lo que me digas, porque a cambio de eso prometés que ganemos. Cuando uno no logra cumplir con esa promesa, Sería ingenuo pensar que la confianza y la fe en el líder está intacta. Sería naído pensar que la confianza en el líder está intacta. Porque es, digamos, el tema que, el próximo tema, la pregunta que falta, ¿no? Si los jugadores, paulatinamente, van perdiendo la fe en la propuesta del entrenador. De ninguna manera yo lo he verificado porque lo mido a través del esfuerzo que ponen. Pero sería ingenuo pensar que en un momento de debilidad como el actual, La fe, la confianza, la credibilidad, está igual. Lo que está muy claro que la credibilidad en lo que yo hago está disminuida desde todos los sectores que me analizan. El único que cree ciegamente en mí soy yo. Y aparte lo hago porque es la mejor opción para intentar revertir. Y aparte es lo que hacen todas las personas comunes en el día a día. Afrontan la adversidad insistiendo. Porque saben que es la única opción. Pregúntela a cualquier trabajador cómo se enfrenta a la adversidad y le va a decir así. Estoy solo y creo en lo que soy capaz de hacer. ¿Está disponible? Sí, Llorente y Coach están disponibles. Y yo respecto del golpe de Coach no dije que no sean dramáticos los golpes en la cabeza. Dije exactamente lo contrario. Dije que los golpes en la cabeza tienen consecuencias gravísimas. Y dramáticas. Y dramáticas. Lo que dije también es que no deben dramatizarse situaciones que no coinciden. Que no deben dramatizarse situaciones que no merecen ser enfocadas de ese modo. Lo que dije es que no debería dramatizar situaciones que no deberían ser dramáticos. ¿Vale? 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 ¡Gracias!